Respeto del mundo a vuestra Virgen que es la mía, vengo de una barriada marinera como es el palo y ayer fue el día grande para nosotros y para vosotros también. Y como digo desde el respeto, esta oración interpretada al principio para luego que fluya la fiesta. Me apetecía hacerlo, me hubiese encantado hacerlo a la imagen que tenéis aquí, pero bueno, lo iban a abrir las puertas de la iglesia para mí expresamente y más a esta hora. Espero que haya llegado esa oración y que sirva para pedir a ella salud, que es lo que ahora mismo necesitamos todos y mucha paz en el mundo. Vamos a arrancar compañeros, está ahí Nico ya casi preparado y vamos a hacer un poco de copla y un poco de canciones, versiones a guitarra. Por primera vez, creo recordar en mis 30 años de trayectoria, por primera vez en Campanillas así, tal cual estamos ahora. Porque sí que hace mucho tiempo, era yo chiquitilla, estuve en la Peña Huertecilla Maña, que hacía su concurso de copla, que ahora se ha visto también afectado por el tema pandemia, y conseguí el segundo premio, pero estoy hablando hace muchos años. Pero aquí en Campanillas tenía muchísimas ganas de poder estar con vosotros. Así que, mi niño que sabe que se pone guapo, ya lo es, pero que viene con el cajón para hacer una copla, apúntame Paco, sí, una copla, que aunque no fue compuesta para Lola Flores, sí que es verdad que la versión de Lola fue o ha sido la más conocida. La vamos a hacer por aire de rumba, en una noche que apetece estar como estamos, al aire libre, y cuando tú quieras Paco. A tu verás, a tu verás, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. Que no miras a tus ojos, que no llamas hacia tu puerta, que no pisas a la noche. Las piedras de tu calleja, a tu verás, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino, de su casa la lamea. Y así mirando y mirando, así empezó a la verita tuya, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. ¡Gracias! Eternamente a tu verás, eternamente a tu verás, eternamente a tu verás, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya. Hasta que de amor me muera, hasta que de amor me muera, hasta que de amor me muera. A ver, bajito, ¿la sabéis? Sí, para ayudarme un poquillo, anda. Que desde que comí a la una de la tarde no tengo ya energía para seguir y acabo de empezar. Venga, bromas aparte, a ver si la sabéis. Y a tu verás, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. A tu verás, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta el día en que me muera. ¡Gracias!